Hold me dear, don't let go, I am only here for a moment ¿Cuánto tiempo, eh? ¿Qué estás haciendo? Recuerdo momentos como si los estuviera viendo La voz de ese hijo puta a unos metros diciendo Alto disparo, y yo seguí corriendo A mí me da igual si te lo estás creyendo Estoy en mi casa tranquilo leyendo Porque trauma es lo que viene siendo Ese inadaptado al que siempre defiendo Lejos de su ley, yo sé lo que soy Esto es lo que tengo y siempre te lo doy ¿Dónde estás? Vamos, dame una señal Quiero salvarte del suburgo, mundo artificial Yo no sé vivir con el corazón roto Sacando una sonrisa para cada foto Y lo que yo no entiendo, como tantos otros ¿Qué es lo que ganáis viviendo así vosotros? Yo no sé enseñaros con el asco que me dais Me ponéis nervioso cuando habláis Y es que no sabéis ni lo básico toláis Si un día lo aprendéis, volvéis y nos escucháis ¿Qué? ¿Dónde vais? Dadme lo que me debéis Pensabais que era vuestro, pero ¿qué os creéis? Os doy conocimiento y ni me conocéis Y eso no se lo quita a nadie, ¿no entendéis? Si eso me pagáis Pero esto no se compra con la moneda que usáis Y lo que yo quiero creo que no lo tenéis ¿O es que no lo veis? Sé por dónde vais y lo que hacéis Feel the pain, hoy es el momento Estamos dentro como el hueso en el centro Sé lo que me afrenta como sea lo que me enfrento Y me levanto de la cama porque sobran argumentos Saltan al vacío desde el precipicio Te lo dice el primer niño que nació en este edificio Todo lo que tengo significa sacrificio Está el que se queja con jaque y el que se queja de vicio Dale grasa al engranaje para que se raje El tímpano de todo fake y que se baje Piñas el mensaje, estamos desde el principio Somos rappers con chándalo con traje, niño Es lo que toca, ¿qué le vamos a hacer? De crío con la pelota y ahora el mango de la sartén Dualshock te parten y parten desde el andén número 7 Colándose en el tren van sin billetes Vete haciendo la idea De que vamos a ponerte la cosa muy fea Si lo que quieres es que te valoren pelea Que bailar con la más fea no lo reconocerán Aunque lo hicieran ¿Y de qué manera, eh? ¿Y de qué manera? Tuerce botas con bocas sin cremallera Gota a gota de sudores fríos Y cuerdas rotas Kilómetros y mota por los míos ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!